Fragmento 83 El francés, el cuñado, fue increíblemente cariñoso conmigo. Nos despedimos porque ellos iban a continuar hasta los arcos realizando una etapa larga. El integrante de la pareja de amigos se comportó como un maldito cobarde. Y eso que yo había puesto toda la carne en el asador, escuchándolo, y él me había prometido decirme con sinceridad qué ocurría conmigo. Soy un caballero, le dijo a su amiga, no se lo voy a decir. Con lo que mi zozobra aumentó. En la calle había unos jóvenes borrachos. Creyendo que era una guiria, al salir a la terraza a retirar mi ropa, me gritaron cosas muy feas. No me contuve y les pegué un corte de manga. No pensé que luego tendría que salir a la calle en la que ellos se encontraban, pero luego tampoco me dijeron nada más allá. Recuerdo una vista de Zirauqui inolvidable, que miraba mientras un alemán me tomaba una fotografía y algunos kilómetros de distancia. El día era plomizo, pero no llovía. Y a Lorca arribé con sol. Estaba sonando una música que no había escuchado antes, el vals número 2 de Sostakovich. Allí delante del mapamundi por primera vez me sonreí con un peregrino que utilizaba un sombrero tirolés. Aquí será de donde parta con la baraja del camino, que era tan bonita con sus citas y sus imágenes. Lo averiguaré en Villatuerta, donde me detuve a tomarme un primer vino. Antes le habré enviado otro mensaje a Abril de Sabán, hablándole de lo que había ganado al dejar la cannabis. No lo he observado antes, pero estaba realmente enfadada en esa época con la cannabis, porque la culpaba no solo de mis desequilibrios, sino incluso de mi ideación autolítica, como la llaman los psiquiatras. Antes de Estella conocí a un matrimonio que estaba haciendo el camino en días de domingo, apoyándose en el coche y los autobuses. Decían haber visto ya de todo, pero no todavía ningún negro. No era un comentario racista, creo. Las tripas me apretaron y me urgía dar con un baño de inmediato, pero tardé en conseguirlo porque primero necesitaba sacar dinero y luego la gente atestaba los bares. En dirección a Ayegui salgo como a las dos de la tarde. De nuevo hay casi lluvia. Había leído en el periódico que el día anterior había sido el más lluvioso en Navarra en muchos años. Las botas todavía no me molestan. En Ayegui otra vez me urgí al baño y me tomo un té en el mismo local en el que se detiene un grupo de ciclistas muy animoso. En la fuente del vino me encuentro con una mujer que se lo está pasando podre con el grifo de vino. Era de las locosas y yo también debía ir entonada porque esta me dijo que mi pronunciación del inglés era muy buena a pesar de argumentar que no lo hablaba. Lo cierto es que nos soltamos mucho y jamás nadie me había dado la mano con tanta fortaleza. Era de confianza y además se iba a quedar en un hotel, no era competencia. Azqueta llegué con los pies muy doloridos. Pensaba que encontraría a Pablito, que le contaría mi problema y que Pablito me ofrecería una cama en su casa. Pero tuve que conformarme con darme un masaje en ellos y con aceptar la invitación que una huésped de una casa rural me hizo para que pudiera orinar en su baño. Por fortuna era lo único que en ese momento necesitaba. Pensaba que mi destino final era Villamayor de Monjardín. Nunca se me ocurrió dudar de que no hallaría sitio pero Maisie, a la que había conocido cuando yo estaba detenida en la Fuente de los Moros regresó a por mí y me dio la noticia y había que olvidarse de disfrutar de una cama. Gracias.